Las expectativas son altas para Alemania mientras se prepara para enfrentarse a Argentina en la final del Mundial. Y con razón, la Mannschaft arrasó a Brasil 7-1 con una avalancha de goles en la semifinal. Alemania no ha llegado tan cerca del premio desde 2002 cuando perdieron contra el Brasil de Ronaldo. Para mí, la única cosa que importa es el éxito del equipo y levantar la copa. No voy a estar muy feliz si perdemos en esta segunda final. A pesar de su reciente épica actuación, los alemanes no quieren dormirse en sus laureles. No estoy asumiendo que será un 5-0 en el primer tiempo. Puede ser como los partidos que jugamos contra Francia o Argelia. Independientemente de cuán crítica es la situación, vamos a tratar de mantener la calma, como en nuestros juegos anteriores, y controlar el ritmo. Alemania planea causar estragos con los delanteros Miroslav Klose y Tomás Müller, y el portero Manuel Neuer para contrarrestar las patadas de Lionel Messi. Y a juzgar por la determinación de Argentina, todo indica que serán muchas. Por un lado, no sirven que le metan toda la presión a ellos, pero bueno, nosotros creo que también estamos en la final, como te digo, por algo y no es por casualidad. Argentina no llegó a la final por pura suerte. Sin embargo, su desempeño ha sido mediocre durante el torneo y esta es su última oportunidad para demostrar su valía. Este partido, lo más importante que hay es ganarlo. Si puede jugar bien, mejor, la verdad me da lo mismo, pero bueno, si puede tener el control del partido, puede manejar la pelota. Y también esperan que Messi no defraude. A la pulga le falta levantar la copa para que los argentinos le pongan en el mismo altar que a Maradona. El país confía también en Di María, marginado por una lesión en la semifinal, pero ya listo para unirse al equipo. Junto a Javier Mallerano, son tres de los diez finalistas al Balón de Oro. Higuaín, por su parte, parece que se está guardando los mejores tiros en la manga. Solo ha marcado un gol en la copa, pero que fue definitivo para el equipo.